¿Qué pasa con Saúl? La importancia y el valor del dicho de cada uno de los miembros de la comunidad, la representación en sentido puro y la falta de respeto que significa que una autoridad desobedezca el mandato de quien representa. ¿Buenos ejemplos? Sin duda. Volvemos, Saúl. Esta asamblea me recuerda a algunas asambleas en la zona de Loreto, donde hemos acompañado algunas veces a Apus, que tenían que calmar una población con 40 años de contaminación. ¿Conoces el problema? Hemos estado en algunas juntos, también en Tres Islas, demandando titulación, que es un tema que veremos más adelante. Pero en Loreto el problema es 40 años de actividad extractiva con un canon millonario para el Estado peruano, que no se ha visto reflejado ni en buenos colegios, ni en buena salud. Muchísimos días para que surcando el río un niño se pueda salvar si es que la empresa no lo atiende. Una empresa cualquiera que termina siendo las veces de un Estado que olvida a nuestros pueblos. A pesar de que se han tomado recursos naturales legítimos, pero la distribución de la riqueza que esto ha generado no siempre ha sido justa. ¿Qué siente un líder indígena, un Apu, como tú, un buen Apu, que tiene que llegar a su comunidad a explicarle a su pueblo que después de meses de haber ido a Lima, con todas las dificultades que esto significa y ya nos contarás en qué consisten, llega con una resolución y le dice acá hay una resolución que declara una emergencia ambiental o acá hay una resolución que declara una emergencia sanitaria. Ya no es solo que creemos que el pescado está contaminado, está contaminado. Ya no es solo que creemos que nuestros hijos tienen contaminación con distintos metales. Acá el Estado nos dice que está contaminado y tiene 90 días. ¿Qué le dices a tu pueblo para que tu pueblo se calme y espere esos 90 días? ¿Cómo es esta relación del Apu y su comunidad? Primero que lamentable, ¿no? O sea, primero entender a la gente cómo lo siente, lo vive o lo ha vivido durante más de 40 años. Es un poco difícil aceptar, ¿no? Aceptar porque la población tiene una gran desconfianza en los gobiernos, ¿no? Muchísima desconfianza y una resolución no es suficiente, no es suficiente para convencer a la gente. ¿Por qué? Porque siempre existen muchas resoluciones, ¿no? Muchísimas resoluciones, pero en la práctica no lo hacen. O sea, no resuelve el problema y una resolución no va por encima, digamos, de una norma internacional como es el Convenio 169. Es por eso la explicación a las comunidades. Uno los puede decir, pero ellos ya no sienten una seguridad de que esto se va a realizar. Y en 90 días, cuando el gobierno envía un estado de emergencia en unas zonas, en este caso a Loreto, ¿no? Se ve como un documento más donde no va a resolver. O sea, no, yo te digo porque un consentimiento indígena que no se puede, no se puede tener seguro que es un documento de ese tipo y como pocos días va a resolver un problema. Entonces, no creemos simplemente, ¿no? O sea, no se cree. Yo recuerdo un diálogo entre dos líderes indígenas en Loreto la primera vez que viajábamos. Hicimos todo mal, nos salió todo mal. Al final no llegábamos a una comunidad y entonces a nosotros se nos ocurrió con esta lógica occidental ir, aunque sea cinco minutos, a pedir disculpas por no poder quedarnos. Finalmente nos retuvieron aquí la figura de secuestro, pero yo ya he logrado entender en esos años que en realidad lo que te dicen es, hoy un momento estás acá, quédate que tenemos que hablar contigo. Nos quedamos y al día siguiente conversaron dos líderes indígenas de la zona de Corrientes y la zona de Pastaza. Y en esta conversación dijeron algo que me quedó grabado. En su idioma, por supuesto, yo estaba con el congresista Nayap que me hizo la traducción, porque eran aguarunas, entonces era la misma raíz lingüística, y uno le dijo al otro, estos meses eran las cinco de la mañana, aunque empezó la asamblea, después de comer además, y compartieron su comida con nosotros, su alimento, su yuca, su carachama, y luego dijeron, estos mestizos pretenden resolver un problema de 40 años en cinco minutos. A mí me dio mucha vergüenza. Yo siento que ese es un poco el problema. ¿Cómo se reconstruye esa confianza, Saúl? ¿Cómo podemos trabajar en construir confianza entre los pueblos indígenas y el gobierno? Podríamos empezar por la columna velteral de los pueblos indígenas, el territorio. Entonces, si a los pueblos indígenas no se atiende a lo que ellos están solicitando, nunca vamos a recuperar la confianza. Esta desconfianza que viene es ya por muchos años. ¿Por qué? No sé, título, es algo que yo no entiendo, Saúl. Mira, me queda claro que todas las sentencias de la Corte Interamericana, desde Saramaca hasta la última, y Amocasec, todas, incluso sentencias nacionales, como la sentencia de Tres Islas, donde estuvimos juntos en Madre de Dios recorriendo el río, con Juana Payaba, que ha defendido con mucha fuerza y valentía su territorio, incluso esta sentencia de Tres Islas obliga a la titulación. ¿Por qué no se titula, Saúl? Tú has encontrado el fondo, yo creo que es falta de conocimiento, creo que no entienden que eso no significa que el Estado no pueda, si deseara o se necesitara hacer una actividad, pagar una compensación por el uso de tierra, como lo haría con nuestra sala, como lo haría con nuestra casa, o expropiar finalmente como se hace para construir una carretera. ¿Por qué no se titula, Saúl? Yo creo que el gobierno, el Estado no tiene voluntad política de hacerlo, no lo hace por un simple hecho, diríamos, que nosotros consideramos por otros intereses, o sea, no responden a los intereses de los pueblos indígenas, sino responden a intereses de terceros, porque si no lo hicieran eso, cuando las comunidades estamos pidiendo, deberían atendernos, si ahora nos atienden, en este caso, en el territorio, quieren atender con títulos individuales, lo que uno no pedimos. No, no, además sería destruir las comunidades indígenas. Sí, destruirlos y desaparecerlos, y asimilarles una cultura ajena con una cultura desconocida, en este caso. Entonces, ahí está el problema. El problema es que nosotros pedimos títulos colectivos, títulos comunales, ellos nos ofrecen la parcelación. Entonces, no entendemos nosotros también por qué es que no nos atienden, venimos reclamando, hace más de 30 años que nació la organización, es la Airesep, pero hasta el momento muy poco nos han atendido y esperamos que ellos atiendan, sobre todo que apliquen la norma, las sentencias, el convenio 169. Porque si no, el Estado no perdería, Saúl. Sí, sí, nosotros consideramos que el Estado es el primer violador de los derechos humanos, porque esa desconfianza, recuperarlo es difícil, sería que desde el gobierno se promuevan políticas públicas de confianza, de que ellos mismos lleguen a las comunidades o conocen a las comunidades, como lo hiciste tú alguna vez, viajando a una comunidad lejos, como la comunidad de Subpayaco, viajando de noche, viviendo la realidad, cuando no, si la lluvia llueve, sientes, o sea, no hay una luz que te alumbre, si no vives la realidad. Entonces, personas o funcionarios que no conocen la realidad, es difícil que entiendan, porque muchos piensan que la Amazonía está llena de bosques, y no es así. En la Amazonía se encuentran comunidades, comunidades, muchas comunidades, muchos pueblos indígenas, y no solo los abajones, sino de otros pueblos también. Muchos pueblos. Vamos a ir al corte, diciéndole a quienes nos escuchan, que quienes nos defendieron en Ecuador y dejaron su vida son ellos, en la cordillera del Cóndor. Muchos pelearon por el Perú. Muchos han defendido nuestras fronteras, nuestros territorios, nuestra Amazonía, nuestros ríos. Vamos a presentarles un video de la contaminación de cuatro cuencas, y regresaremos después con Saúl, para hablar de un tema que no hemos tocado hasta ahora, pero que es importante para todos, para todos y todas los peruanos, que pensamos que la inversión genera trabajo, y que el trabajo es la única forma justa de distribuir ríques. La inversión, la extracción de los recursos naturales en territorios indígenas. ¿Se oponen los pueblos indígenas? ¿Se puede hacer actividad extractiva, respetuosa del medio ambiente en territorios indígenas? sobre eso después del corte en Voces que Cuenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!